Hola amigos, buenas noches Estoy haciendo este video porque Me comprometí, medio que me comprometí Mientras estaba viajando en el micro con un chico Venezolano, creo En una publicación que hablaba de Guaidó A que iba a hacer un video para explicar algo Hace tiempo que quiero hacer Este video hace bastante Tengo un problema y necesito Su ayuda Esto es algo En vez de cambiar En vez de buscar De inventar algo para la Para el lenguaje inclusivo ¿Por qué no tratan de solucionar este problema Que nos ocurre a los que no usamos el vosotros? Porque nosotros no podemos decir vosotros Puedo decir es su perro Si le hablo a una persona Pero si le estoy hablando a muchas personas ¿Cómo le digo? Este perro es de ustedes Es su perro también En España se dice Es vuestro perro ¿Vuestro perro? ¿Verdad? Bueno, no sé O sea, quiero decir Hay cosas más importantes Si realmente queremos mejorar Evolucionar la gramática del castellano En Latinoamérica En vez de obsesionarnos con esta estupidez Porque los alemanes también Usan el femenino para hablar del plural Nadie Solo a nosotros se nos ocurre Está Basado en Basado en En la defensividad En el enojo No está basado en un Querer mejorar El funcionar del idioma Bueno Hice una tangente Le dije a este chico Que quería hacer un video Sobre algo que me parece comprender Me doy cuenta que es algo que entiendo Que es importante Importante a la civilización En muchos niveles De la política Muchas discusiones Sobre temas sociales Se encajan En un esquema Y creo haber Visto Sencillamente De que se trata Y además Quiero hacer este video Porque Otro amigo Rafael También dijo Estaba Dijo algo que Recalcó Algo que yo en algún momento Publiqué No hace mucho tiempo atrás Que es que Estados Unidos Está trabado En el esquema De dos partidos En un esquema Bipartidario Y Y después Mirando Antes de las elecciones En la Argentina Lo que El odio De los Promatristas Contra los Contra el justicialismo Y todavía O sea De repente Gana El que parece Quiere o puede Restaurar Todas las cosas De las cuales Nos quejábamos Y enseguida Empiezan a buscar Cosas que pueden Criticar Y odiar O sea Yo digo No importa Quien gane En la Argentina Siempre aparece Un grupo De gente De gente Que odia Critica Y Basurea O sea La persona Que de repente Desde el principio No tiene sentido Porque al principio Tenemos que tratar De ayudar A la persona Y después Con el tiempo Es decir Ver como rindieron Sus 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 Este Sus formas Sus ideas Sus ideas Y este Y ahí Encontraríamos Sustancia Para criticar Con inteligencia Pero Lo que se ve Lo que se Reluce en la Argentina Es que la motivación Por La crítica El bardeo Político Tiene más que ver Con un tema De personalidad Tiene que ver Con algo que Estamos descontentos Y Por necesidad Automática Hay que ir a buscar A construir Inventar Las formas De De odiar A criticar A la persona De turno Que se encuentra En el pedestal Y si no era Cristina Después Resultó ser Macri Bueno Ahora Estas cosas Están todas Relacionadas Me Particularmente Me llega mucho Lo que pasa En Venezuela Cada uno De estos casos Venezuela La Argentina Estados Unidos Reducen Este problema De lo que voy a hablar Ahora En distintas Maneras Sus síntomas O sea Los síntomas De la aflicción Vienen Demostradas Manifestadas Los síntomas Manifestados En distintas maneras Estos síntomas Cada uno Distintamente Pero Esto lo que hace Es demostrar Que es Un problema De mecanismo De razonamiento Que va a provocar Síntomas En las distintas situaciones Puede ser un argumento Social Un debate Sobre Que se yo Homosexualidad O aborto O Mayoría de edad Para lo que sea O sea La sociedad Entra en argumentos Entonces Lo que quiero decir Es Primero de todo Antes de tratar De explicarlo Es que necesito Sus Sus Ayudas Porque Lo importante Es Encuadrar El dilema O sea La problemática En un Bajo un título Bajo un Nombre En pocas palabras En un nombre Que O sea Todo necesita Para que pueda Tomar forma Un nombre Entonces Yo no sé Qué nombre Estoy seguro Que no es Descubierto Petróleo Se encuentra Seguramente En algún lugar De estudio Sociológico Dinámicas De la naturaleza Humana Dinámicas Sociales Respecto A la naturaleza Humana Pero creo Que no ha sido Aplicado Obviamente Aún no se Habla Como El motivo O el elemento Que causa La aflicción A estas Situaciones Otro lugar Donde se Desenvuelve Esta Problemática Que no tiene Nombre Todavía Es en el Sistema Judicial Estadounidense Y en el Sistema Creo que No es tan Distinto Al sistema Judicial Italiano O Español Argentino En cuanto A que He preguntado Un poco La naturaleza Lo que vemos En el sistema Judicial Argentino Y Italiano Que hay Un poquito Un poquito Más De Influencia No hay Tanta Desesperación Por castilar Y dar Y meter De años A una Persona Sino que Hay Todo un Proceso De Por ejemplo En la Argentina Ahora Están Finalmente Volviendo A sus Esencias En cuanto A no Permitir La 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 Prisión Preventiva Tiene Un principio Legal O sea En Italia También A veces Se tarda Años Diez Años Hasta Que Finalmente Una Persona Que fue Acusada De algo Entonces Yo voy a Terminar La cárcel Yo voy a Usar El sistema Judicial Americano Para que se Porque es La manera Más Fácil De Explicar Esta Problemática Que En Fondo O al Final Se trata Esencialmente Se trata De una Matemática Es como Una Ecuación Voy a Pausar Un poquito Porque tengo Que pensar A ver Bueno Voy a Tratar De hacerlo De la Siguiente Manera Voy a Tratar De Poner El sistema Judicial Judicial Americano Y Una 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 Representación Genérica De Gobernación De gobierno De un País Simultáneamente Para ver Si entre los Dos Se comprende La Ecuación Que quiero Tratar De describir Y Quizás Con el Ayudo De alguien Que comente Se puede Empezar A Simplificar A Encontrar Nombre Para poder Luego Aplicar El Teorema De La No sé Tiene que ver Con la Bipolaridad De Tarará A tal Situación O a tal Argumento O a tal Discusión Para que se Entienda Como Estamos Equivocados O para que Se Vea La Gran Espacio De Zona No Explorada O Errada Que mandamos Adelante Manteniendo La discusión Entre dos Puntos Cuando Posicionémonos Pongámosnos En En una Situación Real En una Ciudad En un Suburbio Americano Donde Ocurre Algo Ocurre Un robo Un crimen Que Ocurre Se Presenta Delante Del juez O sea Delante De la Corte Una Acusación Ahora Pensemos En el Propósito Del sistema Judiciario El sistema Judiciario Tiene que Encontrar La Verdad O sea La Justicia La Justicia Que Es La Verdad Es La Comprehensión Además O sea La Justicia A través De La Comprehensión Para Poder Comprender Si Una Persona Realmente Hizo Un Mal Además La Justicia Trata De Comprender Su Motivación Si Fue Un Accidente Si Lo Hizo Premeditadamente Etc Lo Idealmente La Institución Judicial Es Comprender La Situación Y Las Circunstancias Sociales De Ese Evento Entonces Para Saber Si La Persona Realmente Fue La Que Robó Motivo Por El Cuál La Acusación Fue Presentada Durante La Corte Idealmente Tendríamos Que Poder Volver En El Tiempo Y Ser Como Una Mosca En La Pared Una Cámara Que Ve Todo Lo Que Ocurrió Y Vemos Que La Vida Real En Real A A veces Se Desenvuelve De Maneras Insólitas Que No Son Como Describen A veces Los Abogados Todo Fue Intencional Y Calculado Mecánico Organizado No A veces La Vida Real Ocurre De Maneras Imprevistas Y Insólitas No Usuales Este Pero Cuando La Acusación Viene Presentada Delante Del Juez Que Ocurre En Estados Unidos Y En Muchos Otros Sistemas Judiciales Está El Abogado La La Fiscalía Y El Abogado La Defensoría Los Que Defienden El Que Acusa Presenta Un Caso Que Que Está Apuntado A Lograr La Culpabilidad Bajo Ciertos Cargos De Esa Persona O sea O sea Que Si miramos El Evento Las Circunstancias De Probabilidades Y Me Refiero Al Realismo De Los Casos Que Muchas Veces Vienen Relucidos Años Después Cuando Comprendemos Lo Que Realmente Pasó Y Resulta Que Había Sido El Hermano Que Dejó Demasiado Tiempo Algo En La Casa Y Después Un Amigo Se Creyó Que Era Le Pertenecía A Otra Persona Y Mandó A La Hermana En Vez De Pagarle Con Eso Le Dijo ¿Por qué No Vas A Buscar Ese Objeto Que Que Vale Lo Mismo O sea Que Las circunstancias Son Totalmente Las Idiosincrasias De la Realidad Presentan Un panorama De la Vida Normal Realista Del ser Humano Que Hagamos Llamémoslo La Probabilidad De Cien O De Mil O sea De Mil Eventos Y Circunstancias Coincidencias Y Cosas Que Pueden Ocurrir Bajo Determinadas Condiciones Que Puede Resultar En Un Evento Una Reacción Que Haga Que Se Produzca Etc Etc Y Vamos A darle Un Valor A eso Vamos A darle El Valor De Mil Cuando Llega La Acusación Adelante Del Juez A La Corte Y Un Ya Está Predispuesto A ser Dividido En Dos Eso Una Es Que La Persona Es Pulpable Y La Otra Es Que La Persona Es Inocente O sea La Probabilidad La Verdad Mejor Dicho De Las Circunstancias De Lo Que Puede Haber Pasado Y Como Puede Haber Pasado Lo Que Se Llama Un Crimen Un Robo Lo Que Fuese En Vez De Ser Una Comprensión Orgánica Se Divide En Dos Hemisferios En Que Esta Persona Que Está Presentada O sea Se Convierte De Repente En Una Dinámica Matemática Que Divide La Probabilidad De Libertad O Condena De Una Persona Se Convierte En Blanco Y Negro Una La Toma La Fiscalía Que Dice Robó Porque Quería Inventa Porque Que Pasa Especialmente En Los Casos Estadounidenses Lo Que Importa Es Ganar Lo Que Importa Es Ganar Que O sea Sea Como Sea Hay Negociación Hay Secretismo Hay Mentiras Que Se Perdonan Hay Un Viene Todo Transformado Viene Todo Amorfizado Para Que Resulte Esta Batalla De Entre El Bien Y El Mal Entre La Culpabilización Y La Inocencia Entonces Cuando Una Persona Cualquiera De La Población La Agarran Así La Van A Buscar Y La Traen Desde Esas Probabilidades De Mil Delante Del Juez Sea O No Sea Quien Puede Haber Sido Tenido Que Ver Con Ese Evento O No De Una Libertad Representada Por Una Numeración De Mil Se Convierte En Una Probabilidad De 50% A Que Pierda Su Libertad O sea No sé Si se Entiende Cualquier Cualquier Persona Que Viene Traída Adelante Del Juez De Los Estados Unidos Cualquier Ciudadano Que Gozaba Una Probabilidad Al Azardo Al Libre Albedrío De La Existencia En El País Representada Por Una Numerificación De Mil De Repente Instantáneamente Viene Destinado O sea Sucumbe A que 50% De 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 Su Vida O sea Su Existencia Viene Sujeta A Una A una Probabilidad Del 50% A perder Su Libertad Este es el Sistema Judicial Americano Es Temible Cuando Vos Ves Cómo Se Desenvuelven Los Casos Y Los Estudiás Y Sabés La Verdad Porque Esto es lo que Ocurre Con el Revisionismo Miran Los Casos Y Resulta Que Relatan Después De Que La La Realidad De Los Reales Eventos Que Tuvieron Que Ver Con Ese Crimen Con Ese Robo Ves Que La Pobre Persona Que Había Sido Mal Juzgada O Mal Acusada Se Encontraba Pasando De Casualidad Por Ese Lado Cuando De Repente O 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 Iba La Policía Que Tiene El Poder Del Ratillo Y Obliga A Que Esa Persona A Través De Una Acusación Se Presente A Arriesgar Perder Su Libertad Un 50% Esto Es Lo Que Hace El Sistema Judicial Americano Por Eso Es Como Hay Que Tener Miedo Porque No Sabes Nunca Si De Repente Estabas En El Lugar Equivocado Si Te Engancha Una Persona Y Te Quiere Acusar De Cualquier O sea Ni Hablar De Que El Sistema Judicial Americano No Toma En Consideración Que La Gente Miente Que Miente Para Hacerle Daño A La Persona Para Acusar Bueno No Vamos a Entrar En Eso Entonces ¿Qué Pasa? Vemos Claramente Que La Lo Que Nosotros Creemos Es Verdad Lo Que Pensamos Que Representa El Sistema Judiciario Lo Que Realmente Hizo Alguien Y Si Es Culpable Por Un montón De Circunstancias Que Moralmente Nos Permitimos Justificar Culpabilizar A Esta Persona Y Juzgarla Moralmente Etcétera Todo Este Panorama Que Parece Ser La Vida Real En Realidad Es Una Exhibición De Dos Campos Limitados Que Tienen Como Propósito Combatir Entre Ellos Para Lograr Ganar Respectivamente Cada Uno Su Propio Propósito ¿Qué Quiere decir? Que El Observador O sea La Gente Que Está Fuera El Resto Del País Que Mira Todo Esto Que Está Sucediendo Delante De Él De Ellos O De Nosotros Está Presenciando Una Una Versión Muy Muy Pobre Muy Atrofiada Y Muy Lejana De De Lo De Que Realmente Ocurrió Entre Esa Gente O sea La Que Sufrió Y La Que Victimizó O Lo que Fue Que ocurrió Nosotros 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 Estamos Viendo Una Renactuación De Algo Construido Por Una Nueva Lógica De Confrontación Que Nos Explica Esa Realidad Para Que Puedan Determinar Si Condenar A ese Individuo O No Condenar A ese Individuo Bueno Con La Gobernación De Un País Antes O sea No es que Empezó De Esta Manera En Realidad Teníamos Una Idea Más Correcta Al Principio Cuando Muchos Partidos Políticos Competían Para Traer Sus Ideas Al Frente A que Sea Y Que Su Gente Sea Elegida Está Ocurriendo Y A la Argentina Yo creo Que le está Ocurriendo Porque Parece Que Lo único Que considera De valor Es lo que Hace Estados Unidos Entonces Si Estados Unidos Se Dividió En Dos Partidos Tarde o Temprano Le Ocurrió A la Argentina Que No hace Mucho Tiempo No era Así Para Nosotros Y Para Estados Unidos Tampoco Si Vas A Los Años 40 Más O Menos No Me Acuerdo Bien Había Tres Partidos Había Antes No sé Cuándo Pero bueno Después Hubo gente Todo esto Lo hablan No es algo Que yo estoy Deduciendo Todo esto Está hablado Y está explicado Por cierta Gente Que se Interesa En ese Aspecto Pero ¿Qué sucede? Ahora Lo que tengo Que explicar Ahora Con el tema Con el Ejemplo Del Gobierno La Gobernación Se amplía La La ecuación O sea Se amplía A incluir El Por qué No Sucede La Gobernación De un País Es algo Complejo Hay que Pensar O sea Pensar A todos Estos Niveles De la Calidad Social De todos Los Ciudadanos La Educación Ahora Parece que Estuviese Reducida A la Economía Y Al Ejercicio Militar Pero En realidad Hay tanto Para pensar La Calidad Cómo Afectan Las Industrias El Vivir De todos Los Días La Contaminación Es algo Que siempre Ha sido Más Importante Ahora Parece que Pasó Al Bajo Fondo Pero bueno Y no Por otro Lado Apareció En otro Nivel De medios De comunicación Pero A lo que voy Es que Contener La comprensión Una comprensión Sofisticada En cuanto a lo Detallada De Que sería Una Una buena Inteligencia Gobernativa Es Muy Difícil Es pedir Mucho Del ciudadano Común De todos Los días Que tiene Su vida Que se tiene Que ocupar De sus Cosas De su Familia O sea Que Es casi Un medio Disparatado Lo que Propone La supuesta Democracia Que El ciudadano Sabría Elegir Sus propios Líderes Por eso Naturalmente Se crearon Partidos O sea Sectores Que Se concentraron Alrededor De filosofías Políticas E ideologías Para explicar Las ideologías No deberían ser Lo que lidera El por qué Seguimos Un partido Una ideología Explica Una filosofía Detrás de las decisiones Y la construcción Precisa Y Más tangente De Que van a formar Las decisiones Que haga El líder Político O su partido Político Porque Piensan En este Ambiente Ideológico Lo que voy a explicar Precisamente Explica Por qué Fue tan fácil Que tomemos Las ideologías Como el título Como la locomotora De De los partidos Políticos Y es un gran error Que Empeora Esta situación A mí me da Me da mucha pena Lo que está ocurriendo En Venezuela Porque Típicamente Lo que Delata Esto que Estoy sufriendo Tratando de explicar Es que Yo realmente Maduro Me dice Te das cuenta Que Que no es Un súper Genio Político Sofisticado Que va a inventar Algo increíble No O sea Te das cuenta Que Lo metió Chávez ahí Porque Confiaba en él Porque era leal Porque Y que es Un Bebote El tipo En realidad Pero Lo que me da pena Es que Los venezolanos Con los cuales Participo Y comento Y discuto En varios grupos Que Me he entrado Cuando me escuchan Decir Cosas que Me envenenan Con respecto A Guaidó Que vos ves Vos ves Que si Si se dieran Si Si fuese Posible Si se diesen Las cosas Los eventos Y las 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 cosas Necesarias Para que De repente Se descadenase Todo Como quisiera Estados Unidos O sea Que Brasil Y Colombia Se aliasen Para invadir Venezuela Entonces Después Cuando están ahí Todos hechos Una Un puré Han masacrados Estados Unidos Yo tengo que entrar A ayudarlos Porque ustedes Miren lo que es Este desastre Que han hecho Ustedes O sea Entra como El gran salvador A quedarse Con el país O sea Guaidó estaba Más que dispuesto A mandar El país En guerra Eso es obvio Lo dijo Se le escapó Un par de veces Es claro Que se entregó Al dominio Militar De Estados Unidos Para poder Porque él se cree Que de esa manera Se mantiene En la cresta De la ola Y toda su clase Social Viene beneficiada Y él Quiera en el poder Punto Y de esa manera Lo que quiere Lo que quiere es Que hacen poder No le importa Que sean los Que estén manejados O estén puestos Por Estados Unidos Y que Estados Unidos De repente Se quede Con el destino De Venezuela En sus manos Porque Después de todo Lo que pasó Es obvio Que va A configurar Todo Para que nunca más Se le vuelva A escapar De las manos Y todas las industrias Los sistemas bancarios Todo 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 La educación Va a agarrar Todo Para que Venezuela Se convierta Prácticamente En una En una Mini Mini Colonia Una extensión No sé No sé Como lo quieran Llamar Pero A Dios Libertad Soberana Del pueblo A crear La nación Que ellos Quieren Para sí mismos Eso se lo pueden Olvidar Y Guaidó Estaba dispuesto A Está dispuesto Todavía Obviamente A que mueran Miles De venezolanos Con tal De él Lograr Este objetivo Y A mí Me envenena Ver que Los venezolanos Mismos No se dan cuenta Quieren eso Quieren Lo quieren Sin saber Realmente O sea En seis meses Cuando haya Miles de venezolanos Claro Todos siempre Tenemos El mundo De ejemplo Después Los culpables Por supuesto Van a ser Los que quieren Defender el país De una invasión Americana Son Los guerrilleros Los rebeldes Siempre Van a encontrar La narrativa Que justifica Al final y a cabo Lo que quiere lograr Estados Unidos Con Venezuela Y los mismos Venezolanos Yo me enojo Y les digo Es increíble Es increíble No tienen Como amor Por querer Tomar su propia Tierra En sus manos Y hacer algo Con su propia Nación Con su propia Patria No tienen No tienen La pasión Por hacer Que ese Repudio A Maduro Se convierta En un Trabajo Interno No revolucionario De salir a matar A alguien Porque siempre Hay que matar A alguien Están locos No Se organiza Se organiza Se hace Se desarrolla La inteligencia Social Se educa Al pueblo Para que entienda Los valores Que este hombre Pobre No sabe Mantener Prioritarios Y se hace Que la gente Que es Que apoya A Maduro Quizás Empiece a volcar Para otra persona Aunque se quieran Quedar Del lado Socialista Se den cuenta Que tienen que Evolucionar Crecer Y cambiar Ellos mismos Gracias a una educación Que vino De adentro De Venezuela No No logran Que Su amor Por la patria Genere Transformación Interna Lo primero Lo único Que hacen Es quiero Que nos salve Estados Unidos Queremos Que nos salve Estados Unidos Es lo único Que pueden decir Y eso Te rompe El alma Eso es algo Que vos Decís No saben Lo que es Querer Tu país Querer Que no te toque En tu país Que preservarlo Encontrar O sea Resolver El problema Vos solo Encontrar La solución Producir La solución No Hay Literalmente Venezolanos Que contestan Mejor Ser Colonia Que estos No estoy Mintiendo Mejor Mejor Estaríamos Como Colonia Estadounidense Bueno Que 20 Años De luchadas Que venimos Aguantando Que bla 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 Es increíble Es increíble Aparte La bronca Porque Esto es También Una Un Insolente Falta De Respeto Un Insolente Una Un Egoísta No insolente Sino que es Un Cuando vos No te Importa Por ejemplo No sé No le encuentro Las palabras Pero Con tal De que De que Ellos se Mantengan A flote No les Importa Que Estados Unidos Ocupe Otro País Más Ya tienen Colombia De los huevos Tienen En Brasil Se dan Cuenta Porque Enseguida Que se hace amigo Un gobierno Lo primero Que tratan De hacer Es ver Si pueden Traer Las fuerzas Militares Y ponerle Una base Apenas encuentran Una Una rajadura Una Trat Meten la base Meten ahí Pero tratan De ir agarrando Porque saben Que de repente Cambia el gobierno Pero si primero Meten estas cosas Todo está muy bien Pensado Para agarrar Latinoamérica Con las dos manos Y Ellos No se dan cuenta Que es como Que le están diciendo A Estados Unidos Si vení Vení Poné el pulgar Acá Y yo te ayudo Con el resto De los dedos Para agarrar bien Por este lado Vení Llevate a Latinoamérica Cómo no Entonces te dan O sea Hay como una confusión También En cuanto a Cómo reaccionar Moralmente Por el resto De Latinoamérica Porque Se podría decir Que tendríamos Que estar Muy enojados Y atacando O sea Pero por el otro lado Si atacamos A los que quieren Invitar a Estados Unidos A que Se acomoden Venezuela Estaríamos siendo Que apoya Los que apoyan Maduro Y por eso El Medio Oriente Es un quilombo Que no se entiende Porque No se entiende Exactamente Qué es lo que Defienden Porque entienden Mucho más El esquema De dónde Por dónde Pase De dónde Se quiere agarrar El poder Entonces van Y hacen Lo correcto Defienden Donde Entienden Sus principios Deben defender Y eso Enseguida Se convierte Decir que Los Medio Oriente No son tan mentirosos Como En Occidente No están Tan copados Con la Narrativa Ficticia Para tratar De ganarse Y engañar A la gente A que se crea Esto Se crea El otro Entonces Son mucho más Serios Con respecto Y bueno Y así están Realmente Matándose Pero Nosotros Somos Lo opuesto Ni siquiera Sabemos Qué hacer No sabemos Qué hacer O sea Dejamos que Este hombre Invite A Estados Unidos A que O sea Cuanto más Cuanto más Poder Estados Unidos Tiene En Latinoamérica Más poder Para hacer palanca Contra otros O sea Se está Invitando A invadir El continente Y esto Hace que Uno tenga Derecho A meterse En la discusión Como Peruano Como argentino Como brasileño Como chileno Como uruguayo Como paraguayo A A A que nos importe A meternos En los grupos A hablar Ahora Qué pasa Cuando Uno discute A favor De No a favor Perdón Cuando uno discute A tratar De A ver si se despiertan Y ven Este Ellos A este hombre Juan Guaidó Ellos Lo que Lo que piensan Enseguida Todos Eh Ah Porque vos sos Un zurdo De esos Qué De esos Qué No sé Que Comunista O sea Sos Inmediatamente El otro lado ¿Dónde más vemos Este Esta situación De inmediatamente El otro lado O el primer lado O uno O el otro En Estados Unidos El gobierno Está entre Republicanos Y demócratas En la Argentina Eh Los Macristas Ganaron Sembrando Sembrando Odio Y desprecio Por los Peronistas Eh Porque claro A todos indigna El robo Y si vos convences A un pueblo De ¿Quién Ponés Una cara Al ladrón Y haces Que eviten La realidad Que es un problema Cultural Al argentino Al argentino Le gusta O sea Estados Unidos Eh Yo lo veía Los amigos De mis padres Eh Querían Que el cheque Sinfón Importa Que la bicicleta Que la La tarjeta Trucha O sea Es un problema De De querer Tener más De lo que podés Todo un tema Psicológico Sociológico Argentino No es Peronista Eh Pero Cuando se le puso Una cara Estos chorros Entonces La gente Claro Ahora si sabemos A quien Odear Entonces Se entusiasmaron Todos Entonces Si Cristina Hizo algo Corrupto A medida 6 O medida 5 En un País Que ha siempre Sido corrupción Medida 3 4 De repente Se convirtió En la corrupta Medida 23 O sea Medida 40 Porque Tal era La furia Y las ganas De encontrar Esa parte Que odiamos Nuestra La propaganda Mediática Es feroz Eh Juega Con la psicología De De un pueblo Y Destroza Entonces ¿Qué pasa? Hay Mucho desierto En lo que dicen Los peronistas Que fue una campaña Mucho desierto Eh Para ganar El poder Porque lo veías Lo veías Desenvolverse Lo veías Las reacciones Y las consecuencias Y como habría lugar Eso Para que entrara Otra gente Y lo efectiva Que era Convencer a la gente Que ellos son los ladrones Porque entonces Ahora De repente Macri Es un fantástico Rubiecito Que va al derecho A la oficina A trabajar Y respeta todo No roba nunca nada Esa es la imagen Del Encima ya Con un condicionamiento El argentino Que se piensa Que lo inglés Es ordenado No es corrupto Inventaron la mafia Pero no No ellos No ellos Son todos divinos Entonces ya Lo Con todo eso Todo ese movimiento Es todo Toda una 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 Sociológica Propagandística Que Él agarró Y aprovechó Enseguida Como que Bueno Se abrió el campo Acá Vamos a apurar A todo lo que es Nuestro interés Con los financiamientos ingleses Y las industrias Y las inversiones Y la relación económica Corporativa Con Inglaterra O sea Malvinas No Malvinas Absolutamente No Porque Ahí es donde Existe el juego De poder Entre los dos países Las Malvinas Siempre fueron Un Este Un ¿Cómo se dice? Un secuestrado Una secuestrada De los intereses De ambos niveles Sectores Altos O sea Altos sectores Industriales Económicos O comerciales Entre la Argentina Y la Inglaterra Entonces Usaban El hablar O el no hablar Del conflicto O el meterlo O sea Porque Tampoco los ingleses Nunca quisieron decir Absolutamente no Esto es Inglaterra Y ustedes nunca O sea De repente A veces tratan Pero siempre Permiten que la puerta Quede media abierta Y por el otro lado Tampoco Empujamos nosotros Porque es como Que usamos esto Para poder Negociar Y hacer No todos Es la gente Que tiene dinero E intereses Entonces Pobres islas Pobres argentinos Pobres isleños Son en realidad Son los secuestrados De gente Que está interesada En el poder Y el dinero Este Bueno Y Y Y el juego De la Ah Entonces Volviendo A lo ¿Qué pasa? ¿Cómo Un pueblo No puede Como dije antes No puede Comprender Lo Lo amplio Que es Poder Juzgar ¿Cómo se dice? No discernir Pero Analizar Lo que es Un buen Sería un buen Gobernante Un buen Partido Ya Ni siquiera Entendemos Bien Cómo Funciona El gobierno En todos Sus detalles El ciudadano Tiene una Comprensión Se podría Decir Banal Comparada A lo que Debería Ser La totalidad La comprensión Total De todos Los mecanismos Gobernativos Y cómo Funcionan Y cómo En lo que Resultan Entonces Es más fácil Para el ser humano Ante una Situación Compleja De Simplificar El asunto Y tener Partidos Políticos Y Aún más Sencillo Es tener Solo dos Opciones Y ahí Se hace De repente Muy Fácil O sea Viene Al nivel Viene a la mano Viene A comer De tu mano El problema Porque Es una De las partes Más primitivas Del ser humano La confrontación De defensividad Contra Agresor O de lo que Querés Contra Lo difícil Que es Lograrlo O sea La oposición La defensividad Es que el esquema Binario De tirar Y encontrar Resistencia Es Lo más El esquema Más fácil Más sencillo Y por lo tanto Para la naturaleza Humana Y por lo tanto Lo más Atractivo A una población A una población Que quiere Poder entender Cómo funciona El gobierno Que quiere sentirse Que participa Que quiere Sentirse Que puede Influenciar Y entender Y saber Más que el otro Con respecto Al gobierno De repente Tenemos dos Escuadras Ahora Que terminemos En dos Escuadras Nos convierte A todos En ignorantes Totales Así como Como el caso De la corte De justicia En Estados Unidos Donde Una pelea De mentiras Y de Y de Y usan Instrumentalmente Cosas Para ganar La batalla O sea Presentan A una persona Como un buen Ciudadano Que hacía Voluntariado En tal Municipio Para que Para que La defensa Para que Pueda No ser Visto Como culpable Nada Tienen que ver Las estrategias De estos dos A lo que es Una comprensión Del desenvolvimiento Realista De lo que haya pasado A esa Eh Donde ocurrió El hurto O sea Donde ocurrió El robo Y la criminalidad Sea quien sea Que haya sido Nada tiene que ver Con las circunstancias De ese evento Si no La corte Ahora se está ocupando De culpar O de O de Liberar Una persona Que fue traída Delante de la corte Que tendrá que ver La batalla A culpar O liberar Una persona Traída Delante de la corte A entender Lo que pasó Aquel día Eh Donde ocurrió Un evento Que terminó En la búsqueda De un acusado Y Y de víctimas Que provocaron La La búsqueda De un acusado ¿No? Lo que haya ocurrido Por quienes haya sido Perpetrado Perpetrado Bueno De la misma manera Sucede En En la Vos lo podés ver Esto Vos podés Ponerte Si te Si te mantenés Afuera Y no sos parte De una escuadra Ni de la otra Y analizás La lógica Detrás La lógica De lo que dice La gente Con sus palabras Uno contra el otro Te das cuenta Que están Como dos locos Cada uno Con su tema Que no entienden Realmente El problema Lo que es importante O sea El problema de base Pero también Las cosas que Realmente Son Tienen más prioridad Para el futuro De la nación Eh Para poder Proyectar Y planear Algo Preciso Concreto Con un camino Bien pavimentado Para llegar A ese destino A esa meta No tiene nada Que ver con eso Y en el caso De Venezuela Está exhibido Por el hecho Que una persona Está tratando De decirles No se dejen Eh Tomar El país Un argentino O un amigo De otro país Que se está diciendo Despiértense No se dan cuenta Que Guaidó Quiere entregar El país Busquen otro Díganle a Maduro Lo que quieren que haga En vez de lo que está haciendo Busquen otra manera De solucionar la situación Pero no Se entreguen A que Que los lleve Uno Que es el Porque se presentó Como el opuesto Al que no les gusta Y por lo tanto Cualquiera Que puede decir La verdad Con respecto A ese Que eligieron Resulta que No lo ven más Se ciegan Y lo ven como Uno que apoya Al Del cual Se quieren alejar O sea Que no tienen control En las manos No tienen Absolutamente Ningún control De De No tienen No hay ningún Campo Donde hacer Lo que Quieren construir Sino que Es un partido De fútbol Es un partido De fútbol Un partido Entre dos Escuadras Y poco Tiene que ver Con la creación De una nación O con la transformación De una nación Y todos los elementos Que realmente Se tienen que tomar En mano Si no que se trata De fanatismo De ideologías De dos Escuadras Y de De analizar O de interpretar Toda la gente Que viene a participar En esto Como A ver A qué Escuadra Pertenece O está con nosotros Bien Bien Diga lo que diga Está bien Basta que esté con nosotros Ah no Parece que no está con nosotros Es del otro Todo lo que dice Está mal Todo lo que dice No escuchen nada De lo que dice Porque es un loco Te insultan Te dicen que sos Cierto que el otro Porque sos el enemigo No El problema Con esto Es que Quienes son los que ganan En realidad Como dijo Decía Patricio Lons Un señor que escucho siempre Un historiador Revisionista Muy bueno Decía Todos creemos O sea Los que Estamos dándonos cuenta Que cuando aparecieron Nos separamos Las naciones Latinoamericanas De España Y de Portugal Y nos entregamos A los ingleses O sea A la conducción De los ingleses Y sus préstamos Y sus dependencias Con Baring Brothers O sea Que los ingleses Nos agarraron Y nos forman Otro Una colonia A distancia Para que parezcamos Libres Como hacen ellos Que son maestros En esto Para Si, si Miren que lindo Les damos un sistema Para que ustedes Se gobiernen solos Entonces Esa mentalidad La aplicaron A Latinoamérica Pero iban Y apretaban El botón Donde era importante Para que no Cayeramos Afuera del esquema Que ellos querían Construir Alrededor nuestro O sea Que Los piolines Tiran acá Los Estados Unidos Alguien lo dijo El otro día No sé Donde lo leí En un sitio De internet Le pegó En el clavo Algo que yo Venía pensando Lo que más Le molesta A Estados Unidos Y a Inglaterra Es cuando empezamos A demostrar Los países De Latinoamérica Que nos queremos Soltar Que queremos ser Inventar algo nuestro Ser libres Tener soberanos Amor propio Entonces cuando Empiezan a ser Haber estas manifestaciones De amor propio Y de soberanía Que nos importen Las cosas en casa Como la calidad social O sea Ciertas cosas No las pueden Discutir Porque son buenas Como la contaminación Pero cuando se trata De derechos Los trabajadores Ya se ponen Incómodos ¿Por qué no quieren Tanto El derecho Al trabajador Los capitalistas Porque el derecho Al trabajador Se contrapone A los piolines Financieros Los poderes Económicos O sea Los que manejan La billuya Los que están Que trabajan Con los patrones De la Los dueños De la De la industria Con los bancos Y la relación Entre los bancos Y los dueños De la industria Entonces ahí Ellos Ellos se las arreglan Para estar siempre Bien fornidos De dinero Y si del otro lado Tira Los trabajadores Tiran de repente Tienen Una 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 soga Que tironea Que realmente No Las cortaron En Estados Unidos Le dieron Así A las uniones A los gremios Existen Pero los han Los han Desempote De sacaron La potencia Impotentizados Entonces Lo que hace Estados Unidos De Inglaterra Es cuando empiezan Los países Latinoamericanos A hablar de justicia Social Y derecho Al trabajador Empiezan A acusar De Socialismo Es ineficiente ¿Por qué les va mal? Porque ellos aseguran De que cuando hay un gobierno Socialista No Esto los va a hacer quedar bien Todo Es la imagen No queremos Que la gente Todo es personalidad Carisma Psicología Se mueve Hito Para ellos Entonces Si cuando Hay un gobierno Socialista Y de repente Dicen Piden un préstamo Para desarrollar La energía Atómica Saben que eso Va a hacer que el país Sea más fuerte Más independiente Mejor visto Internacionalmente No se lo dan El préstamo Porque No es porque Pero eso No quiere que se vean Entonces Se hacen los buenos amigos Pero donde hay algo Que los va a hacer Crecer Ser fuertes Independientes Económicamente Autosuficientes Y más poderosos Entonces Saben donde Hay que No permitir Que vaya Para ese lado El agua Entonces Claro Con el tiempo Ellos mismos Crean Las condiciones Que luego Pueden agarrar No ven No ven Que ustedes Los gobiernos Socialistas Nunca Como ahora Por ejemplo Lo que hacen Con Cuba Miren Después de 75 años Lo que es Cuba Dicen ¿No es cierto? Esa es la propaganda Que escuchamos Miren ¿Qué han hecho Los cubanos? Tuvieron 60 años Miren el resultado Todos aprovechan Y eso Es el socialismo Eso Fue Fidel Castro Eso Fue todos los males Que ellos necesitan Que sean males Perfectamente Representados Por Cuba Pero nos olvidamos De que Ellos vienen Haciendo una propuesta Que el mundo Tiene miedo Tiene miedo De ser amigo De Cuba Porque si sos amigo De Cuba Estados Unidos Te dicen Bueno ya no sé Si nosotros Los queremos Tanto Entonces Si tenés a todo El mundo así Quiere decir Que tenés a todo El mundo Aislando a Cuba ¿Qué esperas? ¿Qué hagan? O sea Es un milagro Que no se está muriendo De hambre Es un milagro Que no tienen crimen Que se van Dentro de todo Tienen asistencia médica Todos van al colegio Que solo sobrevivan Y a Estados Unidos Les está bien Que sobrevivan Así A lo pobre A lo miserable Porque ellos entonces Miren Miren lo que es El comunismo Miren lo que es El socialismo Y lo hacen constantemente Los venezolanos No ven eso No lo ven O sea Ellos se creen Realmente Que O sea Todos los países Latinoamericanos Tienen una Interpretación Bastante superficial De lo que realmente Es el juego En el occidente Entre los poderosos Y los países Dependientes La Argentina Tiene una tendencia Más Incluso Y es por eso Que los Tienen una tendencia Un poquito más No alineada De introspección Y de análisis A un nivel Más abajo Más arriba Más abajo Como quieran decirlo De lo que realmente Pasó Entre Entre comillas Tienen una tendencia Tienen una tendencia Tienen una tendencia Es fácil Y bueno Ahora me siento Que soy útil Puedo pelear Contra algo Pero resulta Que cuando Estamos en eso Los que están Por encima De eso Que entienden En cómo funciona Todo más allá De los Y lo vemos Que está sucediendo En este momento Lo hablan Los americanos Hillary Clinton Demócrata Pero está Haciendo cosas Que parece Que quiere Que pierdan Los demócratas Y que Ganen Trump Porque Trump Está con Todos los Que El sector Corporativo Entonces Por eso Tiene tanto poder Porque Seas demócrata Seas republicano No importa Si vos Tenés El dinero Invertido En los lugares Justos Vas a querer Estar Con los que son Amigos de Trump Entonces Es terrible Y los americanos Mismos Lo ven Esto Ven Como los canales De televisión Hay Hay dos candidatos Uno en particular Que está diciendo Cosas Que vos dirías Lo que viene Soñando el mundo Hace 40 años Que aparezca Alguien que diga No queremos Que Estados Unidos Le haga más La guerra al mundo Hay un candidato Que está diciendo eso Vos dirías Literalmente No quiere que Estados Unidos Este más envuelto En guerras por el mundo Vos dirías Que sería una conmoción Que estaría haciendo No Le está metiendo Terror A un montón De sectores Esta mujer Y Bernie Sanders También Hay dos o tres Candidatos Que tienen esa tendencia Y vos Podés ver Inclusive En la elección De palabras De los noticieros Porque los distintos Adjetivos Tienen distintas Semánticas E inferencias Con respecto Al carácter De una persona Por ejemplo ¿Y cómo eligen Las palabras Para que Con una frase Biden O Trump O Clinton Queda como Que sabe Lo que está haciendo Y Hablan de 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 Galber Del Galber O de O de Bernie Sanders Parece que Quién sabe Si Zafacon o por primera vez le está resultando o sea, siempre entonces como que eh, eh, eh y, o sea, esta es la inferencia de la semántica en su elección de palabras los canales de televisión son terribles o sea, crean un status quo totalmente de aluminio aluminio, plástico y acero inoxidable o sea, es una cosa parece ser un robot y no hay nada de humanidad nada de espontánea y genuina apreciación del aspecto humano emocional de un evento, de una noticia con respecto a o sea, a medio pueblo vos ves como omiten un montón de cosas, no quieren que se vea una cierta multitud que se juntó en Brasil una multitud que se juntó en Irak o una multitud que se juntó eh, en Estados Unidos con toda la alegría del mundo para apoyar a un candidato si es ese candidato que ellos quieren bajar no va a saber eh, ese y por el otro lado y por el otro lado presentan una multitud que vos te das cuenta que son unos borrachos fanáticos o sea, ves otro tipo de rostros eh y las palabras como describen esa multitud la hacen parecer como eh como que son ganadores como que ahora sí tiene la gente detrás de él quien sea Biden o Trump o quien o sea hay toda una preferencia que disimulan y sin embargo disimulan tratando de parecer que están hablando también de los demás y por supuesto los valores de la democracia de la autodeterminación las ironías las ironías las hipocresías son espantosas o sea si vos se habla de Estados Unidos que quiere la la libre determinación de los pueblos y trae a Guaidó a Guaidó que tiene ok concluyo con esto la State of the Union es una es una es como se dice un monólogo que hace el presidente para decirle a todos lo bien que está yendo el país o sea el Estado de la Unión cómo nos encontramos en qué Estado estamos entonces para esta este discurso invitó a Guaidó o sea que lo que menos tiene que ver es un dignatario de otro país porque estamos hablando lo nuestro estamos hablando de lo que logré y de cómo vamos y cómo estamos mejorando las cosas entonces lo pone y yo ni siquiera lo vi pero me bastó ver una foto me imagino a Trump mirándolo a Guaidó y lo anunció adelante de todos y todos lo aplaudieron el país el país que dice respeta por encima de todos los valores políticos la soberanía y la independencia y la libre determinación de los pueblos y supuestamente países democráticos de Latinoamérica también proponen la misma los mismos valores políticos y sin embargo se presenta como un cachorrito como una mascota en el discurso del país potencia que todos sabemos lo quiere inserir y ya no ni siquiera tratan de esconderlo más o sea Estados Unidos ya llegó al punto de que olvídense de lo que yo siempre he dicho nosotros queremos que se vaya nosotros no nos importa lo que ustedes decidan o no decidan bueno está bien entonces es lo que ustedes deciden porque nosotros sabemos lo que quiere el pueblo venezolano ahora sí ahora conforma como sabemos y nosotros decidimos no es que decidimos pero es cierto ¿no es cierto? que ustedes quieren a Guaidó de presidente y nosotros queremos lo que quiere el pueblo venezolano vamos a apoyar que se derroque Maduro o sea le dan vueltas y vueltas y vueltas todo para decir para que al fin y al cabo demostrar que no les importa un carajo la libre determinación de los pueblos que es exactamente lo opuesto de decir la democracia se trata de la libre democracia y nadie dice nada los venezolanos dicen sí sí vengan por favor sálvennos ahora ¿por qué se relegan a esta confrontación de dos opuestos en Venezuela? básicamente porque no tienen una comprensión de nada de alguna no tienen ninguna idea de cómo resolver su situación en que un presidente tiene tanta popularidad no quieren ignorancia falta de educación y de conocimiento esto es lo que nos está llevando la exposición a esta masiva cantidad de comunicación y de tecnologías de la comunicación diseñadas o sea donde hay tanto mensaje de valores políticos de valores sociales en interés y a favor de las industrias financieras y de los deseos industriales de las potencias y de los entes que tienen tanto dinero o sea todo lo que es la propaganda en todos los canales de televisión de todo el occidente puede ser como un camino de migas como un camino de hormigas se puede seguir a la primera decisión de todas que es para que la gente haga para que la gente le guste para que la gente compre para que la gente diga para que la gente se cree para que la gente se piense que entonces en esto esto ha directamente diluido lo que antes estaba diciendo recién éramos mejor en la argentina había más comprensión objetiva debajo detrás de las escenas de lo que realmente tira los piolines esa población se ha reducido imagínense miren lo que ha sucedido en Bolivia miren lo que ha sucedido es increíble o sea directamente la audacia con la cual generan una narrativa para fácilmente explicar las cosas al que levanta la cabeza y diga ¿qué está pasando? presentan esta narrativa sabiendo que nadie va a decir eso me parece extraño no puede ser que sea así como dicen ustedes eso se ha convertido en un espesor tan superficial que las narrativas pueden ahora Estados Unidos está enseñando a los que quieren el poder a los que quieren tomar el poder en distintas situaciones a cómo hacer eso cómo qué cosa decirle qué cuento qué narrativa crear para que cuando la gente proteste por que tiene valores y principios que le recuerdan o sea le recuerdan y se dan cuenta que se dan cuenta que algo no está bien enseguida los pueden los pueden difundir ¿cómo se dice? evaporar o sea enseguida se pueden no son un problema y cuanto más ven la gente con poder poder económico poder o sea de hacer cosas institucional comercial financiero que lo que es esta fórmula de narrativas es como que Estados Unidos está avivando está avivando a la gente que quiere tomar el poder o sea miren la velocidad con la que se movió Macri ni bien y además miren por ejemplo cuando sabía que se iba los cambios de apuro sin vergüenza alguna de poner gente en ciertos lugares antes de irse o sea el nivel la falta de respeto la insolencia por mentir por hacer algo que obviamente demuestra que se está manipulando y mintiendo y no tratar de taparlo sino que hacerlo descaradamente es algo que es en sí algo que se viene desarrollando en Estados Unidos desde más o menos de la época de Reagan que aumentó eso empezó a crecer empezó a crecer más se dan cuenta los que tienen poder que las masas las que no tienen influencia las que no pueden tirar ni mover nada sino que están ahí leyendo mirando observando poco poco a poco llegan aún sumando miles de ellos o sea las masas son fáciles de hacer que obedezcan a estas nuevas narrativas o sea este aspecto de del trato entre la autoridad y y los civiles o sea el pueblo gobierno y el pueblo está cambiando en su en su en su sustancia a través de estas nuevas maneras de de manipular para establecer poder y y tomar la manija de la situación ahora el nombre que estoy buscando no sé cuál es y no sé exactamente qué categoría de sociología meter este problema pero es un problema que es atractivo a la naturaleza es un problema que es atractivo a la naturaleza humana porque el esquema binario de dos opuestos que que solicitan la afiliación de la gente para que tome posiciones de un lado del otro es es un grande problema porque está haciendo que seamos más controlables o sea como decía antes como estaba queriendo empezar a decir antes la gente que está afuera de este esquema que no viene afectada sea por un lado o por el otro que pueden estar con el título de radicales con el título de peronistas demócratas liberales conservadores pueden estar en cualquier lado pueden estar afuera pueden no meterse en la política pueden estar totalmente afuera del gobierno en el sector privado pero empiezan a entender y cada día están entendiendo más que hay dos grupos para ser controlados si les decimos a los verdistas a los ecologistas por el derecho de los animales y el medio ambiente etc etc que nuestra compañía va a invertir tanto dinero en la reforestación que en realidad es una inversión porque ya tienen planeado talar esos árboles en 100 años para hacer madera etc pero vamos a usar eso como propaganda vamos a tener todo el apoyo de los verdistas entonces hay todo un nivel de gente que está por encima de Guaidó y de Maduro que se mueve por adentro por acá por afuera de Venezuela por adentro de Venezuela que son los que benefician en realidad a lo que me acordé de que había dicho Patricio Lons que nosotros nos creemos los que estamos empezando a descubrir el revisionismo y la real narrativa la narrativa más real con respecto a la supuesta independencia de las naciones es que los que naciones americanas los que beneficiaron no fueron solamente los ingleses fueron los ingleses y los españoles los que perdieron fueron los países de Latinoamérica y eso tiene sentido porque miremos ahora España o sea en sus peores momentos España había desarrollado la industrialización las industrias había crecido tatatata mientras a pesar de que Inglaterra fue el imperio que se convirtió rico pero miren como estábamos nosotros prácticamente totalmente imposibilitados apenas distribuyéndonos las caridades del norte o sea una versión de sus últimos inventos para que todos tengamos un telefonito pero mientras que ellos ya estaban con comunicación satelital o sea lo que quiero lo que quiero decir es que si no se recupera el sentido de irrelevancia de Estados Unidos hacia Estados Unidos hacia Guaidó y hacia Maduro y como pueblo no se dice que vamos a hacer como pueblo venezolano siempre vamos a hacer Latinoamérica los pichis los pichis que vienen los que tienen poder y dinero y usan o sea si no tenemos el ancla en nuestro amor propio y nuestra visión de lo que queremos inventar construir transformar cuáles son los problemas y cuáles nunca vamos a tener tampoco la capacidad de discernir y decir bueno Maduro se equivocó en esto 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 y el otro nos defraudó en aquel otro pero esto si lo hizo bien la persona que no puede decir esto si lo hizo bien gracias a Maduro gracias a Chávez mejor dicho este problema ya no lo tenemos pero no lo queremos más a Maduro es la misma persona que puede decir Guaidó volvió a encender la alternativa la importancia de la oposición pero no logra decir esto o sea es también la persona que puede afirmar pero no vamos a permitir que este hombre con todo su carisma aparente carisma no lleve por el camino a la dependencia industrial económica neocolonialismo de una potencia porque nosotros somos pueblo y vamos a tajar nuestro camino más allá de la existencia de estos dos personajes o de los poderes occidentales esto es lo que le falta a Latinoamérica algunos lo tienen más que otros algunos pero por ejemplo el hecho de que tan fácilmente puedan volcar a alguien que hizo un montón de crecimiento logró un montón de crecimiento en lo que son los sectores de inversión propia nuestra propia moral nuestra gente industrias propias crecimiento interno distribución social derechos a los pobres beneficios para que empezara a levantar a los pobres la pobreza y tan fácilmente entreguemos el país a uno que de vuelta va a privatizar todo para que volvamos exactamente donde estábamos en las condiciones que no les importaba para nada nuestros sufrimientos de antes porque ellos beneficiaban y los echamos y estamos contentos de que los echamos y enseguida vamos y le entregamos el país de vuelta a esos o sea el hecho que ocurra eso indica que no hay un ancla de saber en la Argentina lo llaman ahora proyecto de nación o sea más allá de los de los o se refieren ahora a eso como el proyecto de nación más allá de las polaridades en que desesperadamente nos afiliamos para sentirnos que entendemos algo para sentirnos que tenemos un partido o un grupo de gente con la cual no estamos haciendo algo o sea hay que concentrarse en conocer más y todos los días reconocer que no sabemos nada que nos manejan que hay que estar siempre vigilante y atento a donde es que están explotando nuestra falta de conocimiento para sustituir eso con un conocimiento que está anclado en un progreso egoísta o sea en un querer que el país emerja y crezca y relevantemente a cualquier otra fuerza que no esté relacionada a quienes somos nosotros por eso el movimiento hispano latinoamericano UNASUR el revisionismo que entiende como nos nos descuartizaron para ser más gobernables como pequeñas naciones dependientes en vez de una sola sociedad o una sola filosofía gobernamental que éramos provincias hermanas es un sentimiento de ancla interior es una filosofía que hace irrelevante las influencias y la tendencia a pensar que quizás necesitamos de la ayuda del extranjero de las potencias como Estados Unidos Inglaterra Francia China y Rusia China y Rusia son más en este momento son las que menos demuestran querer dominarnos psicológicamente sociológicamente con la propaganda y con los mensajes y con el aborto que los derechos gays o sea como que no les interesa meterse tanto en el alma de la sociedad entonces para mi punto de vista yo no los comparo como otro imperio que quiere adueñarse de nuestras cosas de nuestros recursos porque por lo menos existe la posibilidad que si sabemos negociar bien e invertir en el crecimiento con el apoyo de China y de Rusia nos van a dejar un poco en paz en digamos en no pretender de que hasta ahora ni China ni Rusia demuestran querer instalar valores valores para para que creamos en ellos y no nos hacen propaganda en contra de Estados Unidos mientras que Estados Unidos en la tercera nos hacen propaganda chinos malos rusos malos dominados dictadores todos opresores feos y ellos son bárbaros es un espléndido y eso es lo que pretenden que creamos nosotros en el misterio sur entonces si tengo que comparar tener una relación de amistad para poder recibir no recibir pero para poder interactuar con una relación que me ayude a crecer si elegiría relaciones con Rusia y con China porque tengo una posición moral y de del yo o sea el yo de la psicología digamos que es permitido ser fuerte y pararse en sus propios pies mientras que a Estados Unidos lo que le molesta es precisamente eso que digamos no, no espera queremos hacer las cosas de nuestra manera ahí enseguida ah no entonces no entonces no cuenten con nosotros porque si ustedes quieren hacer las cosas no como decimos nosotros y según y no aceptan este tipo de como la asistencia hay pequeños pequeños microcosmos de por ejemplo la asistencia humanitaria en Venezuela si no aceptan la ayuda humanitaria no o sea mirá una tocada de violín constante es esto para ver quien se la cree y lo que espero es que Venezuela se dé cuenta que cuando ve la crítica o el análisis de Guaidó como una instantánea afiliación a Maduro se condena instantáneamente a ser manejada y manipulada por el miedo porque entonces lo único que tiene que hacer alguien es decir ah cuidado porque si hacen eso es lo mismo que haría Maduro ah no 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 entonces vamos todos para el otro lado para donde quiera usted señor para que no nos parezcamos a Maduro entonces son manejables no están haciendo lo que ustedes quieren porque saben de donde provienen las cosas y qué es lo que significan y definen las cosas según una comprensión propia que es inmune a las sugerencias que vienen de otros lados que no tengan que ver con el interés del pueblo y su país bueno eso es todo